Más de 22 horas tuvieron que pasar para que la Comisión Federal de Electricidad restableciera el servicio en la calle 95 por 54 y 56 del centro, cerca de Los Cocos. Los vecinos de la zona se quedaron sin luz desde las 2 de la mañana del miércoles. En plena madrugada comenzaron a sentir los estragos del calor y los moscos. Nos parece injusto que la Comisión nos exija cuando vienen los recibos, te atrasas un día y automáticamente te cortan la luz, pero si no tienes luz porque a ellos les falla, es cuando a ellos les dé la gana, no cuando la gente lo necesita. Y eso no es justo. Varios comercios que se ubican en la zona no pudieron abrir debido a la falta de electricidad. Sobre la calle 95 operan una tienda de carne, un cibercafé, una agencia de cervezas, varias tiendas de abarrotes y otros establecimientos que tuvieron que ingeniárselas para mantener frescos sus productos y otros, de plano, tuvieron que bajar sus cortinas. Llegó el corriente, desde la 1 se fue de 1 a la mañana y dieron que iba a regresar a las 12, sí, no regresó y después dieron que a las 3 tampoco regresó. Las neveras no se pueden trabajar, no se puede ver, se está perdiendo la mercancía. ¿Y estas carnes frías, yogur? Yogur, yogur, carnes frías, hungus, mucho chocolate que hay que mantener frío. Fue a las 6 de la tarde, con 15 minutos, cuando dos trabajadores de la empresa de clase mundial llegaron al lugar para arreglar un transformador, que tras la lluvia del martes se quemó. Dos horas después nada pudieron hacer y la luz no había regresado, lo que generó la molestia de los vecinos, molestos por la falta de servicio. Los habitantes no permitieron que los trabajadores se retiraran del lugar y les exigieron que arreglaran el problema. Finalmente fue hasta la medianoche cuando el servicio quedó restablecido. Con imágenes de Francisco Baezal y Len Hernández, Notivision.